¿Qué pasa, manes? Yo soy Yop23, bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review, la serie semanal donde analizamos todo lo que sucede en la segunda división española, resultados del fin de pasado, clasificación y nos la jugamos con los pronósticos del próximo fin de semana. Antes de nada, ya sabéis que me encantaría que, si no os es demasiado molesto, si no os resulta muy difícil, dejéis un like y os suscribáis, sobre todo activando la campanita, ¿vale? Porque es que si no, YouTube no te va a avisar. También recordaros, mis redes sociales abajo en la descripción. Se está cociendo un sorteo en Instagram, no quiero decir nada, os lo digo todo. Y no olvidéis que los directos en Twitch, todo abajo, en la caja de la descripción. Vamos a empezar porque el fin de semana pasado nos ha dejado resultados muy interesantes, muy pocos equipos consiguieron vencer en casa, hubo muchas victorias de equipos fuera, incluyendo el Sporting, lo cual es un auténtico bombazo. Ya sabéis que estuve en Elche, tenéis el blog, tenéis el vídeo, podéis ir a ver cómo fue toda la movida. La clasificación ha pegado, bueno, algunos cambios dulces. Vamos a empezar por los resultados, revisando muy rápidamente los marcadores. Arrancamos con el Cádiz 2, las palmas 0. Bueno, Cádiz paran de ganar, no paran de sumar, 11 al segundo, de los ojos. Con Ferradina 1, Numancia 1, buen empate. Luego tenemos un Alcorcón 2, Almería 2, que además hubo expulsados en ambos equipos. Lugo 3, Huesca 2, sorpresón, ¿vale? Además marcó un golazo Monami, Pei Burns, tremendo mirlo de cabeza, espectacular. Y también deciros que, bueno, pues ya hablé con él. Y cuando sea la semana del Lugo Sporting, grabaremos algo guapo, ¿vale? No sé cómo lo haremos, qué haremos, acepto ideas. E intentaré que el próximo desplazamiento a Cádiz, ya lo digo ahora, grabar algo con Anomesa, cabeza, ¿vale? A ver si se anima y nos deja ahí alguna cosita chingona. Elche 0, Sporting 1, victoria impresionante, aplastante, bueno, aplastante no, pero ganamos, que es lo importante. Primera victoria fuera de casa. Extremadura 0, Rayo Vallecano 3, bueno, rayito, eh, golpeando fuerte también a Extremadura. Fue la brada 0, Albacete 1, ahí por la mínima, pero ganando Albacete. Depor 0, Málaga 2, el Depor colista, está haciéndolo, bueno, literalmente polvo. Yo no sé cómo acabará esto, pero pinta bastante chungo ahora mismo. Tenerife 3, Racing 3, bueno, partidazo, 6 goles en el partido. Real Oviedo 4, Girona 2, la victoria del Oviedo. El Girona, que mira, además el Girona con 10 acabó, no, acabó no, de hecho los expulsaron muy pronto. Yo creo que expulsaron un pago pronto, entonces, bueno, historia del Oviedo en casa. Y Zaragoza 1, Mirandés 2, este pinchazo no me lo esperaba, la verdad, este pinchazo del Zaragoza en casa. Pero bueno, si sirve para que vengan un poco más tristes contra nosotros y podamos ganarlos este finde. Pero primero la clasificación, revisamos. Último con 8 puntos, Deportivo de la Coruña, le sigue Racing con 10, Málaga con 11 y Tenerife con 12. Ahora mismo serían los 4 equipos que irían a segunda vez. Poca broma, ¿vale? O sea, yo me voy abajo, Tenerife, Málaga, Racing y Deportivo y hago así una vuelta a la cabeza, que tampoco hace muchos años nos teníamos en primera, ¿vale? Luego 13, Extremadura 13 y Oviedo 13, ahí hay varios equipos con 13 puntos. Luego con 14, Mirandés y Sporting, ¿vale? Ahí un poquitín por encima. Que, ojito, que si te da un poco la vuelta a la cosa, te metes el descenso. No nos vamos a confiar en absolutamente nada. Fumancia 15 y Ponferradina 15. Con 16, Girona, Elche y Alcorjón. Con 18 tenemos a Las Palmas, que lleva una racha brutal. Llegó un pinchacín esta semana contra Cádiz, que tampoco es una cosa que digamos una sorpresa, porque es que Cádiz van como bombas. Albacete 19 y Huesca 19 junto con el Zaragoza. Están los tres ahí con 19, pero los dos que están en playoff es Zaragoza y Huesca. Luego tenemos al Rayo, bueno, y al Rayo también con 19, perdón. Fuenlabrada con 20, sorpresón de la hostia, tener ahí arriba a Fuenlabrada. Almería con 20, que estaría en ascenso directo. Y líder absoluto, Cádiz, 31 puntos. 11 por encima de Almería, loco. 11 por encima de Almería, 12 por encima de playoff. Es la hostia. Lo del Cádiz es la hostia. 10 victorias, un empate y una derrota. Y ahora es ese momento tan dulce en el cual Totiu Elopi saca sus conocimientos más profundos para predecir los resultados de los partidos que se jugarán este próximo fin de semana. Tengo un ratio de acierto del 0,7%, lo cual hace que puedas confiar en mí ciegamente o no. Pero bueno, en cualquier caso, empezamos. Albacete contra Cádiz. Cádiz, ya sabemos todos que va a fuego. Pero Albacete está ahí, cerca del playoff. Está ahí, merodeando, dulce, dando chingada y fuerte. Confío en Cádiz. Sinceramente, veo al Cádiz ahora mismo imparable. Rayo Vallecano, Ponferradina. El Rayo, que también va muy bien. De hecho, solo perdieron un partido, pese a que tengan 19 puntos. Tienen 7 empates y 4 victorias. Una sola derrota. Juegan en casa. Ponferradina, no llega nada mal. Ponferradina, que está en mitad de tabla. 15 puntos. Está incluso por encima del Sporting. Pero bueno, creo que Rayo Vallecano al jugar en casa lo tiene un poquitín mejor. Mirandés-Tenerife. Bueno, aquí está la zona baja, ¿vale? Tenerife si gana, incluso adelantaría a Mirandés, ¿vale? Se pondría con 15, Mirandés con 14. Bueno, Mirandés empató a puntos con el Sporting. A ver, yo aquí me la voy a jugar un poco y voy a decir un empate. Que es decir, están ahí muy parejos. Y creo que tendrán los dos bastante respeto en cuanto a... Coño, Mirandés sí, si gano me pongo con 17, alejo brutal. Pierdo y me gana Tenerife, me adelanto y me meto abajo. No sé, creo que habrá un choque ahí un poquitín igualado. Así que vamos a tirar ahí una X. Y si hablamos de choques igualados, Racing de Santander, Deportivo de la Coruña. Tenemos a un Corzo salvaje que va a ir hasta Santander. La paciencia, las ganas que tiene Corzo con el Depor, yo de verdad que son algo que hay que aplaudir. Porque, coño, van a ir desde Coruña hasta Santander. Tampoco es que jueguen especialmente bien. A ver, aquí es lo mismo. Están los dos muy jodidos. Pero bueno, es que puede ser cualquier cosa. Aquí no sé qué decir. Un empate. No te sé de qué decir. Es que están los dos muy jodidos, tío. Málaga, Real Oviedo. Tenemos al Málaga que está en descenso. Un Oviedo que de los últimos cinco no perdió ninguno. De hecho, ganó tres y empató dos. Bueno, a ver, la lógica me dice que el Oviedo es favorito. Pero, evidentemente, yo deseo que gane en Málaga. Tú también, si tú también deseas que gane en Málaga. Aunque no lo sepas, aunque no sientas nada, aunque te la peleen, sí, quieres que gane en Málaga. Y yo también, así que, bueno, pues que gane en Málaga. Numancia Lugo. Tenemos al Numancia, pues, básicamente, en mitad de tabla con 13 puntos. Y al Lugo ahí, bueno, al pixel del descenso. Voy a jugarme otro empate aquí, ¿vale? Voy a jugarme otro empate aquí. Girona Alcorcón. Bueno, Girona. Lo tenemos ahora mismo con 16 puntos. Está pegando una pequeña bajada, una pequeña caída, un pequeño pinchazo. Y encontramos al Alcorcón, pues, con 16 puntos también. Están empatados a puntos. Juegan en el estadio de Girona, juegan en Montilivi. Voy a tirar un 1. Voy a tirar un 1 aquí. Real Sporting de Gijón, Real Zaragoza. Bueno, pues aquí, ¿qué queréis que os diga? Tenemos al Sporting con 14 puntos, al Zaragoza con 19. Sí que es cierto que jugamos en casa, que necesitamos convencer, que necesitamos sumar dos victorias seguidas para, pues, yo qué sé, que la afición, que el equipo, que todo el mundo se enganche un poco. Así que, lógicamente, tiene un 1. Y es que, aunque estuviésemos jugando mal, que tampoco es que juguemos como lo que viene siendo el Bayern Múnich de Gijón, que es, vamos a tirar un 1 igual. Tiene que ganar el Sporting. Tiene que ganar el Sporting. Si digo yo que pierde el Sporting, entonces ya, ¿cuál hay la ilusión? O sea, me das contando un pingüe. Huesca-Elche. Huesca lo tenemos sexto con 19 puntos y al Elche, pues, lo encontramos con 16 puntos. Bueno, el Elche, que realmente esta semana pasada contra el Sporting no jugó muy bien, no jugó muy bien, no estuvo muy fino. Y Huesca tiene que ir pingüe, así que voy a tirar un 1 aquí. Las Palmas-Fuenlabrada. Ojo aquí, ojo aquí. Porque vamos a Fuenlabrada con 20 y a Las Palmas con 18. Que bueno, pues, hasta esta semana llevaba una dinámica de todo ganado. Iban a fueguísimo, así que vuelven a jugar en casa. Voy a tirar un 1. Y cierra la jornada Almería contra Extremadura. Tenemos a Almería segundo, 20 puntos. Y tenemos a Extremadura con 13 puntos al píxel del descenso. La lógica absoluta me dice victoria de Almería. Es lo que hay pingüe. Y hasta aquí la Liga Smart Bank Review. Una semana más cerramos esta maravillosa serie con mis pronósticos. Veremos cuántos acierto. Ya sabes que tú abajo puedes también dejar tus opiniones. Dirás, mira Lopi, el Zaragoza lleva a Kagawa, que va a pegar con la derecha porque está mejorando la técnica de la folia seca. Lo que quieras, ¿sabes? O sea, pues, contame aquí abajo. Lo que tú quieras, yo lo veo, os leo, os respondo, dejo corazones por ahí. Además, todo el mundo llevará un corazón si comenta aquí abajo. Todo el mundo. Decir que Carmona se acaba en los córners o cosas así. No podéis mentir, ¿sabes? Que me he piro. Ya tenéis aquí esto. Y mañana o pasado tendréis reaccionando a Kagawa. Y luego ya, vlog. ¡Epa, llamanes! Venga, like, suscríbete y sígueme en redes sociales. Un poquito mientras que te suscribís y eso, ¿vale? Ya lo hiciste todo. Ya me seguiste en todas las redes sociales y tal. Confío en ti, ¿eh? Nos vemos. Chao. ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. No he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje. Sí, 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 sí. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno, preciado.